¡Para agarresa! ¡Ese es el show porque creo que está ahí! ¡Vamos, pues vamos! Primero, con la rica duro, con el ser nativo ¡Dos, tres! Déjame, déjame un show ¡Ven, ven! Como si fuera esta noche la última vez Déjame, déjame un show ¡Y el de gobierno a perderte, perderte después! ¡Otra vez, ove! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Como si fuera esta noche la última vez ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Den, ven, ven! ¿Ven? ¡Davín! ¡Balú! ¡Balú! ¡Un momento! ¡Bravo! ¡Balú! ¿Por qué pagó el Cristo? ¿Cómo dicen? Por que no se me ha sido, Balú. Está, va el callo, atentado. Está llevado, pues, cumpleañero. Lo que pase queda. ¡Está borracha! 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 Está borracha, lo que pasa es que la vaga está borracha Está borracha, está borracha La luna, la luna, brillar esta noche Mierdiendo de Perú, la fecha suena a tu nombre La ansiedad del tipo de Israel ¡Vamos con la guerra! La luna, la luna, la luna, brillar esta noche Mierdiendo de Perú, la fecha suena a tu nombre La ansiedad del tipo de Israel La luna, la luna, brillar esta noche 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 ¡Vamos con la guerra! ¡Vamos con la guerra! La luna, brillar esta noche ¡Vamos con la guerra! Escúchame, escúchame, una breve historia conté Otras noches compartimos, pero en ese momento No sé, aquí queman los temas, no sé, aquí queman los temas Quema la noche que va a ser, Rockstar B Escúchame, escúchame, una breve historia conté Otras noches compartimos, pero en ese momento No sé, aquí queman los temas, no sé, aquí queman los temas No sé, aquí queman los temas, no sé, aquí queman los temas No sé, aquí queman los temas, no sé, aquí queman los temas No sé, aquí queman los temas, no sé, aquí queman los temas No sé, aquí queman los temas, no sé, aquí queman los temas ¡Gracias!